Música Con Karina Fati Obra Bansone Música Te vengas de morar como un borrador caminar Borrán y más borrán, atacarán y borrán con feñil Y al fin de morar como un borrador de ciudad Borrán y más borrán, atacarán y borrán con feñil Y como la... Sentimiento de un borrador Música 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 Y con Karina Fati Y con Karina Fati Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!